Según el estadio o la etapa en la enfermedad que nosotros captamos al paciente, pudiera ser desde una terapia física encauzada a eso por personas profesionales que se cuenten con recursos que puedan favorecer a una articulación. La articulación de la cadera es una articulación profunda, no es una articulación muy superficial que esté a flor de piel. La cirugía necesita un tratamiento especializado. Si esto no es suficiente por lo avanzado de esta enfermedad, pues nosotros procedemos a una cirugía. La cirugía más común para las enfermedades de la cadera en adultos no muy grandes como antes se pensaba, sino que desde adultos jóvenes hasta personas ya de edades muy avanzadas como el adulto mayor es el reemplazo de la cadera por un implante o una prótesis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros quitamos las partes dañadas de la articulación y las suplimos por partes artificiales que están diseñadas y fabricadas por materiales ampliamente estudiados, bastante conocidos y muy compatibles biológicamente con nuestros cuerpos. El temor de mucha de la gente es el rechazo, pero aquí estamos hablando de materiales que ya se comprobó que son compatibles con nuestro organismo. ¿Qué va a pasar después de una cirugía de cadera? Que esperamos nosotros es recuperar la calidad de vida. El primer síntoma es que el paciente ya no tiene dolor, ya no tiene que tomar analgésicos durante el día, recupera movilidad y posteriormente recupera una actividad muy digna, muy cercana a lo normal. Únicamente tenemos que restringir algunas actividades un poco más forzadas, puesto que estos implantes deben de ser cuidados. Se le da la instrucción de vida al paciente de cómo debe de actuar en la vida cotidiana, a qué altura se debe de sentar, qué posturas debe de tomar, cómo debe de dormir, qué ejercicios puede hacer. Muchas veces suplimos un correr en superficies duras o en bandas de aparatos de gimnasio por una natación, por un acuerovix. Y con todo esto nosotros logramos un bienestar en el paciente y que recupere, insisto, su calidad de vida. Que por culpa de una cadera afectada, esto se puede perder. Los riesgos, bueno, cada vez son menores. Tenemos muchas posibilidades de prever las inscripciones, los sangrados, etc. Lo que conlleva cualquier tipo de cirugía. La cirugía cada vez es más segura. Y nuestros pacientes tienen una recuperación temprana. La mayoría de estos sin necesidad de transfusiones sanguíneas durante el evento o en el posoperatorio. Y pues básicamente de lo que se arrepiente el paciente es de no haber superado antes.